Bueno, don Mario, por alusiones, ¿se referían a usted algún rápido comentario al tema de la situación económica y el paro? Por alusiones, hay que comprar el libro de Diego, que es un libro magnífico. Diego es un economista joven y además tiene un presente y un futuro maravilloso, lo digo porque es un acierto que lo tengáis en este programa y desde luego estoy convencido que en los próximos años va a representar parte de lo que es la academia económica de este país. Dicho eso, vamos a ver, los datos son demoledores y los datos no los ofrece ningún tipo de asociación de barriada cañí que dice de pronto se inventa algún tipo de lema, no, no. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de Eurostat, estamos hablando de los grandes organismos públicos de análisis e investigación económica. España y Grecia ocupan el peor puesto en cuanto a tasa de desempleo en la Unión Europea. Esa es la realidad, esa es la realidad. A partir de ahí, somos el último país en déficit estructural de la Unión Europea. Somos el último país en saldo vivo de deuda pública, o mejor dicho, somos el primero en mayor saldo vivo de deuda en una posición ya del 122% sobre el Producto Interior Bruto. Ocupamos las peores posiciones en todos los indicadores. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Efectivamente, hay una caída del desempleo, pero ¿por qué se produce? Y aquí hay dos elementos. El elemento comparativo entre regiones, entre comunidades autónomas, donde nos permite analizar dónde se está concentrando el fenómeno de creación de empleo en España. ¿La locomotora de Madrid? Madrid, ojo, y Andalucía se ha convertido en la tercera comunidad de creación de empleo en este país. Por algo será, porque efectivamente ahí se contrastan modelos económicos. Pero, en segundo lugar, en aquellas comunidades autónomas y en el Estado, donde también se produce un proceso de producción de empleo, la mitad del empleo que se produce es público. Así es, que eso es un gran engaño. Gracias. Gracias. Gracias.